con el mandatario peruano Ollanto Humala, están pues a punto de brindar declaraciones conjuntas en una conferencia de prensa. Como decimos pues, el presidente Humala ha tenido una agenda bastante nutrida, bastante ocupada desde ayer, que fue recibido por los reyes, luego por los gremios empresariales, ha dado pues también una intervención en las pymes, ha estado en la Real Academia Española. Así es, el día de ayer. Justamente se sabe pues, ¿no?, que de acuerdo a este programa oficial, la reunión con el gobernante español, ahí justamente vemos que ya está justamente haciendo uso de la palabra, se tenía previsto justo para esta tarde, ¿no?, allá en España. Va a servir, dice, como escenario para la firma de acuerdos de cooperación bilateral. Ya se sabe que temprano el presidente de la República inició sus actividades con un desayuno de trabajo con empresarios organizados del Grupo Prisa en un casino de Madrid, ¿no? Y luego, y va a inaugurar pues el evento Perú en futuro. También se sabe que incluso el presidente de la República va a visitar el Senado de España y la Casa de América. Y como comentábamos ayer con el analista pues, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, claro, la relación entre España y Perú ha dado un vuelco realmente espectacular en los últimos años, ¿no? Vamos a escuchar al jefe del Estado. ...relaciones bilaterales en todos los ámbitos, político, económico-comercial, migratorio, cultural o cooperación al desarrollo. Por fin, Perú y España volvíamos a trabajar juntos. Ahora, con su visita, cerramos un año en el que España ha acogido visitas de Estado de los cuatro miembros fundadores de la Alianza del Pacífico, organización de la cual España fue el primer Estado observador de la Unión Europea y con la que deseamos reforzar nuestra implicación al tratarse de una realidad de gran dinamismo y proyección global y visión política y económica de gran futuro. La última cumbre de la Alianza del Pacífico se celebró la semana pasada en la ciudad peruana de Paracas y de su desarrollo me ha informado sucintamente el presidente Humala. Durante nuestras conversaciones de hoy hemos pasado revista a la situación interna en nuestros países. Ello me ha brindado la ocasión de felicitarle por los logros de su gestión económica, así como en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Perú avanza y España lo vive y lo siente así. También hemos hablado de nuestro futuro compartido, de las prioridades de nuestra relación bilateral tanto política como económica o comercial y en otros ámbitos como la cooperación al desarrollo o la defensa. La presencia empresarial de España en Perú se ha diversificado y consolidado en los últimos cinco años. Hoy España es el principal inversor extranjero en Perú. Son casi cuatrocientas las empresas españolas que allí operan y tienen vocación de permanencia para seguir invirtiendo en Perú que brinda un entorno estable, respetuoso de la seguridad jurídica, es decir, que genera confianza. Me gustaría destacar que en los últimos tiempos un número creciente de pymes, de pequeñas y medianas empresas españolas, han comenzado a instalarse en Perú, lo que es una muy buena noticia para ambos países. Hemos plasmado nuestros planes de futuro en la declaración conjunta que hemos firmado, así como diversos acuerdos sectoriales, entre otros en materia de cooperación diplomática, ciberseguridad, cooperación policial o lucha contra el narcotráfico. Textos que les trasladarán y que les invito a leer como prueba de este avance en la relación entre nuestras dos naciones. Asimismo, hemos tratado la relación de Perú con la Unión Europea, de la que España siempre ha sido y será siempre un gran valedor. En esta legislatura se han producido avances significativos, y quiero apuntar un par de ellos. Por un lado, en marzo de 2013, entró en aplicación el Acuerdo Multipartes Perú-Unión Europea. Por otro lado, el pasado mes de junio, durante la cumbre Unión Europea-CELAC, se procedió a la rúbrica del Acuerdo para la Exención de Visados para Perú, también para Colombia, que será firmado y entrará en vigor antes de fin de año. Como todos ustedes saben, España impulsó decididamente este acuerdo y será una satisfacción, si me lo permiten, también personal, ver que se hace realidad. En política internacional hay pocos logros más satisfactorios que aquellos que son tangibles para las personas. Eliminar el visado de corta duración en toda la Unión Europea es algo que sirve a la vida real de los peruanos en España y en Europa. Y al igual que apoyamos a Perú en su relación con la Unión Europea, también lo seguiremos haciendo en su aspiración para convertirse en un futuro no muy lejano y miembro de la OCDE. El Perú puede contar con España y conmigo en ese objetivo. Hemos dialogado sí mismos sobre diversas cuestiones de la agenda regional en América Latina y de la agenda internacional como la lucha contra el terrorismo yihadista o la lucha contra el cambio climático. Saben ustedes que en Lima se ha celebrado hace no muchas fechas una conferencia sobre este asunto. En suma, y confío que el presidente Humala esté de acuerdo conmigo, ha sido un encuentro muy provechoso en el que hemos constatado nuestra excelente sintonía política, así como el tupido entramado de relaciones que unen a nuestros países. Gracias, presidente Humala, por esta visita. Sepa que su gobierno, Perú y los peruanos, seguirán contando con la leal colaboración de mi gobierno y con la amistad y admiración de los ciudadanos españoles. Muchas gracias. Al señor jefe del Estado español, don Mariano Rajoy y a todos los presentes, quiero señalar que esta es una visita de Estado que se realiza después del año 2004 y en la cual se plasma todo el esfuerzo que se ha venido llevando a cabo por ambos, por España y por el Perú y que hoy día nos permite fortalecer esta relación bilateral. Una relación histórica sustentada en vínculos históricos y valores comunes como la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de expresión, en la cual todos creemos y valoramos, la transparencia en lo que es el libre comercio y además en que tanto España y el Perú podemos ser socios estratégicos tanto para las inversiones españolas en América Latina como para las inversiones peruanas en la Unión Europea. Reconocemos y valoramos el esfuerzo y agradecemos el esfuerzo de España como un socio estratégico del Perú en lo que nos ha permitido la suscripción del acuerdo multipartes con la Unión Europea, la excepción del visado al que ya se ha referido don Mariano Rajoy y esto permite darle mayor calidad a nuestro comercio y también facilidades al tránsito de personas. Asimismo, quiero señalar que estamos muy agradecidos por la acogida que nos han dado entre el día de ayer y hoy aquí en España. Hemos visitado una serie de instituciones y como ya lo ha dicho don Mariano Rajoy, hemos suscrito un conjunto de acuerdos que van desde temas de seguridad, migraciones, temas culturales, que permiten diversificar la relación bilateral que tenemos no solamente en el ámbito cultural, no solamente en el ámbito económico, comercial, sino en otros aspectos adicionales. En el campo de la educación es como no reconocer el esfuerzo que España viene realizando para permitirnos celebrar convenios y que el Sistema Nacional de Becas del Perú puede ingresar a España. Hoy día tenemos más de 500 jóvenes peruanos y peruanas que están siguiendo carreras universitarias. Asimismo, agradecemos al gobierno español la predisposición para trabajar juntos en la búsqueda de un acuerdo vinculante sobre la lucha contra el cambio climático y que esperemos llevar juntos una posición consensuada a la COP21 que se va a realizar este año en París. Por otro lado, hemos resaltado, hemos visto, como ya lo ha expresado don Mariano Rajoy, temas de coyuntura internacional, tanto en las preocupaciones y desafíos que tiene la Unión Europea como los desafíos que tiene el Perú en el espacio de América Latina. Saludar el esfuerzo que viene haciendo el gobierno español en lo que es mantener activo este espacio de las cumbres iberoamericanas y que de esa manera también mantenemos una relación constante, permanente entre toda América Latina y España y Portugal. Asimismo, también señalar que el Perú hoy día ejerce la presidencia por témpore de la Alianza del Pacífico y en la cual España es uno de los principales y uno de los primeros países en calidad de observadores y hemos dialogado todas las oportunidades que nos puede brindar la Alianza del Pacífico. Así que, don Mariano Rajoy, yo le agradezco mucho a usted la hospitalidad, a los reyes de España también les agradezco mucho las atenciones y creo que hemos llegado a un momento en el cual podemos activar mecanismos para elevar nuestra relación bilateral. Muchas gracias. Bien, preguntas. No es obligatorio, ¿eh? Buenas tardes, Presidente de la República, Presidente Rajoy, Omar Figueroa de Té, Perú. Buenas tardes a ambos. Una pregunta para el Presidente Ollanta Humala. En línea general, Presidente, ¿cómo calificaría esta importante visita aquí en el Reino de España? Ha tenido reuniones con el Rey Felipe y ahora con el Presidente del Gobierno Español, sobre todo en el tema educativo, donde existe bastante interés en el Perú, a través del programa Beca 18. Aquí hay becarios importantes, un gran número, estudiando también en otros países de Europa y también en España sobre este tema. Y una consulta del Presidente Rajoy, ¿cómo ven desde Europa a nuestro país? Es, sobre todo, como un país receptor de inversiones, ¿no? Acá se ha destacado bastante en diferentes materias, como en la materia prima, pero se tiene en cuenta la industrialización, que es un camino hacia el desarrollo, ¿no? Yo creo que la relación con España nunca ha estado mejor. Y con eso no quiero desmerecer a los gobiernos anteriores, sino más bien esta es la suma del esfuerzo de los gobiernos anteriores que han permitido que la relación vaya en su vida. Bien, esto, llegar a un nivel de asociación estratégica y reforzar esta asociación, dándole un mejor, un otro nivel, es un reto porque involucra temas de compartir embajadas, consulados, de manera recíproca, involucra el desafío del reconocimiento de títulos y estudios profesionales, tanto para ciudadanos peruanos en España y viceversa, ciudadanos españoles en el Perú. Reconocer, constatar la presencia importante de empresas de primer nivel de España en el Perú y que vienen llevando a cabo proyectos importantes y estratégicos en el país. Y también reconocer y constatar el aumento del flujo de ciudadanos españoles que están yendo al Perú, no solamente de turismo, sino a trabajar. Esto implica, entonces, resaltar también que hay un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer para resolver los problemas de ellos y también reconocer que, como uno de los pocos países que el Perú tiene convenios de doble nacionalidad con España, eso es una muestra del vínculo sólido que tenemos en esta relación. Así también, creo que es importante señalar la política social del país a través de la estrategia de incluir para crecer, que lo hemos conversado con el presidente Don Mariano Rajoy, y que junto con el crecimiento económico son los instrumentos que hoy día permiten al Perú ser uno de los países que están por encima del promedio de crecimiento latinoamericano, pero además, en una coyuntura en la cual América Latina no está reduciendo pobreza, el Perú sigue reduciendo pobreza y sigue manteniendo el esfuerzo de expansión de la inversión pública, de tal manera que los grandes proyectos como la línea 2 del metro y un tramo de la línea 4, la modernización de la refinería de Talara, la modernización de la refinería de La Pampilla, la construcción del gasoducto surperuano, la consolidación de la red vial llamada la longitudinal de la sierra, la modernización de puertos como el de San Martín en Pisco, en todas ellas hay presencia de inversiones y de empresas españolas. Hoy día también quiero destacar que tenemos, además de las empresas españolas de primer orden, tenemos también aproximadamente 300 pymes españolas que están ya trabajando en el Perú y muchas de ellas están consorciadas con empresas peruanas y además, algo curioso es que no todas ellas están trabajando en Lima, la capital del Perú, sino que muchas de ellas han encontrado mercados importantes en las regiones del interior del país. Quiere decir que estamos avanzando en cerrar las brechas de desigualdad y darle oportunidades también a las diferentes regiones del país a que se vayan conformando mercados que permitan hoy día inversiones extranjeras, presencia de empresas extranjeras y lo que siempre demandamos es que todo esto traiga transferencias tecnológicas, que asumamos el reto, como lo habíamos conversado, de la capacitación de nuestros jóvenes para tener una mejor mano de obra calificada y ser más competitivos. No olvidemos de que hoy día la verdadera competencia en los mercados no son los aranceles, sino la calidad de nuestro trabajo. Muy bien, me pregunta usted cómo vemos a Perú desde España, lo respondo tal y como lo pienso, es decir, como un país serio que genera confianza y donde existe seguridad jurídica, como un país con unas magníficas cifras macroeconómicas macroeconómicas que son indispensables para que luego la política microeconómica le llegue de verdad a los ciudadanos, un país que es de los que más va a crecer, más del doble que la media de todos los países latinoamericanos a lo largo de este año, un país que tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea, un país que forma parte de una asociación a la que España ha pedido entrar y hemos entrado como observadores en su momento importante, como es la Alianza del Pacífico, y un país muy importante para España, somos el primer inversor extranjero en Perú y hay 400 empresas, como le he dicho antes, españolas, ahora están yendo muchas pymes allí también, precisamente porque hay seguridad jurídica y porque hay confianza en el país y porque se ha ganado su credibilidad. Hay un tema importante al que se refería usted también en la pregunta, que era el tema de la educación, bueno, este es un tema capital, vamos a un mundo, realmente ya estamos más abierto, más global, más competitivo y aquí se compite fundamentalmente con conocimientos y con un buen nivel de formación, ese también es un reto importante en España. Ahora se habla mucho de desigualdad, se habla de pobreza, el mayor enemigo de la desigualdad y de la pobreza es la creación de empleo y la creación de empleo precisa gente con la mejor formación posible. Por tanto, creo que así veo yo las cosas, es un país que está en alza y francamente, pues nos alegramos mucho de que así sea. Buenos días, presidente Humala, buenos días, presidente Rajoy. Esto es una pregunta para el presidente Rajoy. Hoy Grecia ha pedido el tercer rescate formalmente, pero si esa propuesta no cumple con los requisitos del Eurogrupo y la Unión Europea, ¿en qué consiste el plan alternativo para la salida de Grecia del euro y también cuáles serían las consecuencias para España? Gracias. Bien, vamos a ver. Consecuencias para España. Bien, efectivamente, hoy, después de la reunión que tuvo ayer el Eurogrupo y de la reunión que tuvimos los jefes de gobierno y los de Estado que allí había de todos los países de la zona euro, Grecia ha movido ficha, tal y como se comprometió en el día de ayer. Grecia ha pedido hoy al presidente del MEDE, y el presidente del MEDE se lo ha dado a conocer a los distintos ministros de Economía, por lo menos al ministro de Economía español, ha pedido hoy un programa para tres años, se ha comprometido a empezar a hacer reformas desde el lunes, es lo que dice la carta, se ha comprometido, que esto es muy importante, a cumplir las reglas y los procedimientos, esto es capital, porque no puede haber una institución como el euro que no funcione con reglas y procedimientos o en la que cada uno haga lo que estime oportuno y conveniente. Han manifestado que esto también es muy importante, la voluntad de hacer frente a los pagos, lo cual es de puro sentido común, y por último, han anunciado que mañana, día 9 de julio, presentarán ante el MEDE la agenda de reformas, y hablan de reformas en materia fiscal, en materia de pensiones, etcétera, etcétera. La música es distinta a la música que hemos escuchado hasta ahora, y esto es positivo. La letra la veremos mañana jueves. Yo espero que las cosas se hagan bien. Grecia ha perdido mucho el tiempo en los últimos meses. Piensen que hace no muchas fechas la previsión de crecimiento para Grecia era de 2,9 este año y ahora están en crecimiento negativo, es decir, Grecia ha vuelto a la recesión. Piensen que hace pocas fechas se decía que la deuda de Grecia era sostenible y ahora el FMI dice que no. Piensen sobre todo, que es lo más importante, cómo está viviendo el pueblo griego en estos momentos, que ni siquiera puede ir al banco a coger sus ahorros, no le dan más de 60 euros al día, y por tanto, esta situación de incertidumbre tiene que terminar ya. Por los europeos que viven en Grecia, por el gobierno griego y también por el conjunto de la Unión Europea. ¿Qué va a ocurrir si Grecia, la letra, no se concreta como quieren las instituciones europeas? Pues eso es algo que decidiremos este fin de semana. El sábado habrá reunión del Eurogrupo si no cambian las cosas y el domingo también si no cambian las cosas habrá una reunión de los jefes de Estado y de gobierno. Pero, como se transmitió ayer, esto se tiene que acabar. ¿Para bien? Ojalá. ¿O para mal? Ojalá que no. ¿Cuáles son las consecuencias para España? Hombre, esto tiene, afecta a España y afecta al resto de los países de la Unión Europea, ¿no? De hecho, como ustedes habrán podido ver, ha habido movimientos. Es verdad que, por fortuna, no demasiado preocupantes a fecha de hoy, tanto en los mercados, la primer riesgo ha subido, como también en la propia bolsa que ha bajado en los últimos días. Pero, en fin, no es algo preocupante a fecha de hoy porque el bono a 10 años pues lo estamos pagando al dos y pico cuando, recordarán ustedes que en el año 2012 estamos hablando del siete y pico. Por tanto, algo afecta, es evidente que algo afecta, pero nos hubiera afectado muchísimo más si no hubiéramos hecho todas las reformas que se han hecho del año 2012. Esto nos coge en la situación en la que estaba España hace tres años y estaríamos hablando de una cosa muy diferente. Por tanto, hoy, como ya he dicho en alguna ocasión, pase lo que pase, el euro seguirá y pase lo que pase, España seguirá siendo parte importante del euro. Buenas tardes, soy Yolanda Bacaro, corresponsal del diario El Comercio de Perú. Presidentes, uno de los temas que han tratado desde hace un tiempo además es el tema de la extensión de visado de Schengen para ciudadanos peruanos. Sabemos que España es el país que presentó la propuesta en la Unión Europea y quien más ha impulsado el tema. Queríamos saber, como imaginara usted, presidente Rajoy, en Perú hay mucha expectativa por esto. Queríamos saber cuándo acabarán los trámites administrativos, cuándo habrá el examen técnico pertinente, cuándo podrá ya haber esta extensión de visado Schengen en vigor. Y por último, el tema de los acuerdos suscritos hoy para ambos presidentes y nos podrían hablar un poquito más de los temas que se desarrollan en los acuerdos. Y ahí el presidente Humala comentó en una reunión con empresarios que se ha planteado un tema para que haya el convenio de doble imposición entre Perú y España. No sé si podría adelantar algo más sobre este tema y los acuerdos firmados hoy. Gracias. ¿Quién contesta? Yo, sobre el asunto de los visados, yo recuerdo que en agosto del año 2013, hace dos años, llamé al presidente Humala. Yo estaba de vacaciones en mi tierra, en Galicia, y le dije que iba a poner en marcha esta operación. Ya sé, han transcurrido casi dos años lo complicadas que son algunas cosas. Pero este proceso ya es irreversible. Es decir, ya se ha rubricado en la reunión que ha tenido la Unión Europea y todos los países de América Latina que fue hace pocas fechas en Bruselas y yo creo que antes de fin de año se habrá terminado el proceso de manera definitiva. Bueno, yo creo que esto es un proceso que responde al sentido común. No puede haber libre circulación de mercancías sino de personas. Es decir, es una cosa bastante extraña. Perú tiene acuerdos comerciales en la Unión Europea, forma parte de la Alianza del Pacífico y como dije antes es un país serio que se ha ganado la respetabilidad de todos y por tanto esto es muy positivo y en la Unión Europea lo han apoyado todos y también en el Parlamento. Del convenio de doble imposición hablamos pero no entramos en detalle porque claro, tampoco se trata de entrar en todas las cuestiones técnicas. A nosotros nos gustaría poder llegar a un entendimiento el presidente Humala también tiene voluntad y hemos quedado en que continúen las conversaciones a nivel técnico y a ver si somos capaces de darle nosotros dos un impulso político pero en los detalles pues no hemos entrado. Bueno, yo complementaría lo señalado por el presidente Rajoy en el sentido de que dentro de los convenios hay uno que nos parece interesante bueno, todos son interesantes pero yo destacaría el tema de la que señalé el tema de poder compartir embajadas, consulados me parece que es importante hoy día eso estamos haciendo en el espacio de la Alianza del Pacífico y tengo entendido que dentro de la Unión Europea también se tiene estas buenas prácticas no solo porque es un ahorro en costos sino porque es un mensaje de integración y de unidad creo que también otro de los convenios que me parece destacable es el tema del relacionamiento de la Casa Cervantes con el Instituto Guamampo Magallala a través de la Cancillería es importante porque son pues las los los cronistas los 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 hombres de letras que han dado pues brillo a no solamente a España y al Perú sino al idioma español castellano en cuanto al tema de la doble imposición simplemente referirme que hay la hay la la buena voluntad y la predisposición tanto de del gobierno de España como del Perú de buscar un camino a través del diálogo sabemos que es un tema que recoge mucho mucho sobre argumentos técnicos y son justamente ahí donde tenemos que trabajar es una será una un reto avanzar en estos temas dentro de lo que es el proceso de integración nosotros confiamos en que esto hay que trabajarlo técnicamente para llegar a un acuerdo de mutua conveniencia Sí, presidente Rajoy yo quería volver al tema de Grecia y a los aspectos de las repercusiones políticas en España el líder de Podemos ha enlazado lo que ha sucedido en Grecia el pasado referéndum del domingo con el inicio del cambio ha dicho él de lo que podría pasar en España coincidiendo con con la posición que ustedes han desplegado en los últimos días de ataque duro y de estrategia un poco del miedo de lo que podría pasar en España si Podemos se aliara con el PSOE en las próximas elecciones generales han hablado ustedes incluso de la posibilidad de que hubiera un corralito en España en seis meses y se giraran las políticas económicas que se ha aplicado por este gobierno ¿usted de verdad cree que esa opción en España es posible? y si me permite presidente teniendo en cuenta que empieza la conferencia política importante de su partido el viernes en los últimos días también desde el partido nos han aclarado que se va a hablar de todo y usted mismo ha dicho que se va a hablar de todo pero nos han dicho que lo que no procede es hablar en una conferencia política de este tipo del tema de las primarias que están muy de moda estos días y que se están reclamando para su partido ¿eso quiere decir que usted descarta ningún tipo de novedad sobre procedimientos internos en el Partido Popular para las elecciones que usted tiene previsto para el día 22 o el 29 de noviembre de este año? le veo a usted muy bien informado ya me contará cuál es la fuente bueno es verdad que las primarias están de moda porque todos los partidos han celebrado primarias y no se presenta nadie más que uno supongo que no veo otra razón por la que puede decir usted que está de moda nosotros vamos a hablar de en esta convención que insisto no es para tomar decisiones porque las decisiones se plasmarán luego en el programa electoral que empezaremos a elaborar inmediatamente después de la convención de todo lo que quiera hablar la gente hay varias ponencias creo recordar que todavía no se han presentado los medios de comunicación no se han presentado yo creo que se puede hablar de todo lo que se quiera pero yo ya el otro día avancé cuáles son las las prioridades para la próxima legislatura la primera es crear empleo la segunda es consolidar las políticas sociales en nuestro país en tercer lugar nos preocupa como temas que afectan a todos el terrorismo yihadista y los problemas de la inmigración ser eficaces en la lucha contra la corrupción y luego Europa es decir estos son los temas donde hay que dar muchas batallas como estamos viendo bien en cuanto a las consecuencias políticas y a lo que puede pasar en España bueno yo en fin yo lo único que puedo decirles que cuando nosotros llegamos al gobierno no estábamos muy lejos de un rescate o dicho de otra manera estábamos a punto del rescate y al borde de la quiebra y hoy por fortuna pues estamos en una situación mejor vamos a ser los que tengamos más crecimiento económico de la Unión Europea yo no voy a entrar entre si es buena o mala la coalición del del PSOE y Podemos yo lo único que digo es lo que señalé antes es decir hace cinco meses Grecia iba a crecer casi el 3% este año ahora resulta que está en crecimiento negativo oiga algo ha pasado ahí hace cinco o seis meses el Fondo Monetario Internacional decía que la deuda griega era sostenible seis meses después ya no es sostenible algo ha pasado ahí el corralito hace cinco o seis meses no había corralito ahora hay corralito algo ha pasado ahí y bueno y qué es lo que ocurre que normalmente la demagogia suele luchar suele chocar contra la realidad y hablar es muy fácil y prometer es muy fácil pero gobernar es un poco más complicado que hablar y tomar decisiones difíciles pues no es agradable y no tiene ninguna gracia pero esa es una de las obligaciones de un gobernante que se precie lo fácil es no hacer nada aunque al final solo sirve para una cosa para hacerle daño a sus compatriotas y al mismo tiempo para no resolver ningún problema por tanto un buen gobernante tiene que tomar decisiones tiene que ser valiente y tiene que hacer reformas lo que necesita Grecia que ha tenido la solidaridad europea y que la va a seguir teniendo es crecer y crear empleo es lo que necesita Grecia y para eso se necesitan hacer reformas y lo sabemos todos los países que hacen reformas los países que se abren al mundo pues son los países donde al final hay mayor crecimiento y donde la gente por suerte para todos ellos puede vivir mejor por tanto no vamos a ponernos en lo que pasaría en España pero desde luego lo que yo sí creo es que la política reformista que hemos puesto en marcha ha funcionado y quedar marcha atrás ahora sería un disparate yo cuando veo que el PSOE quiere cambiar todo lo que hemos decidido en los últimos tiempos con el apoyo de Podemos la verdad pienso y lo digo eso es malo para España y muy malo para los españoles muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video